Mirá, tuvimos un remate muy lindo, muy ágil, un remate con muy buena hacienda, teníamos mucha calidad en todo lo que estaba embretado. El novillito liviano, hoy lo que es hacienda gorda, que había 600 gordos, se vendió ahí entre los 46 hasta cerca de los 47 pesos, que no me acuerdo bien el máximo si fue 46, 70. Y después el más pesado ahí también en los 44, 45, 46. La hembra también ahí los 45, 46 pesos. La vaca entre los 28 a 31, el toro muy firme dentro de los 28 hasta 30 pesos y algún toro muy seleccionado pasó los 34, 35 pesos. Y después la invernada, la invernada buena, tuvimos ternero excepcional de 180 kilos, por ejemplo, que se pagó 49, 50. Y ternero liviano que anduvo todo ahí entre los 45 y 48, 49 pesos. Después la hacienda un poquito más inferior de calidad, se manejó ahí en los 42, 43, 44. Yo creo que fue un remate muy, muy bueno. La vaca invernada, los lotes buenos se pagaron hasta cerca de 30 pesos. Hablar de vaca Brafford muy buena que había, con un precio muy destacado para hoy para una vaca de invernada.